En este tutorial realizamos una simulación de circuitos lineales y de corriente alterna. Haremos una simulación de un circuito en serie RLC con una fuente de tensión alterna para ejemplificar el uso básico del ATP. Primer paso. Hacemos clic con el botón derecho del ratón y se va a desplegar un menú con una lista de elementos que se pueden modelar como máquinas, líneas de transmisión, transformadores y demás elementos de potencia. En nuestro caso usaremos el ítem de ramas lineales, Brach Linear. Para modelar los tres elementos que se necesitan requerimos resistor, inductor y condensador. Para unir los elementos, hacemos clic sobre un nodo y movemos el ratón hacia el siguiente nodo. Segundo paso. Vamos a asignar los valores a los elementos. Para esto hacemos doble clic sobre el elemento que abrirá una ventana donde ingresaremos los datos. Si nos damos cuenta, el valor de resistencia debe ser ingresado en unidades de ohms, el valor de inductancia en unidades de miligenris y el valor de capacidad en unidades de microfaradios. Los valores de k sub s y k sub p se usan para evitar oscilaciones numéricas en el método de integración. Esta parte no será tratada en esta introducción. Por ahora dejaremos los valores en cero para este ejemplo. Ahora, para conectar un nodo a tierra, se hace clic derecho sobre dicho nodo y se escoge la opción de tierra Ground. Vemos que hace falta conectar la fuente de tensión alterna. Entonces presionamos el botón derecho del ratón. Se desplegará una lista y escogemos la opción Source, es decir, fuente. Y luego seleccionamos la primera opción que es una fuente de tensión alterna. Esta opción nos permite usar sistemas de tensión monofásica o trifásica. Para rotar un elemento, se selecciona el elemento con un clic y luego se rota con clics consecutivos con el botón derecho del ratón. Al hacer doble clic sobre la fuente de tensión, aparece una ventana con todas las opciones como el valor de la fuente, la frecuencia, los tiempos de inicio y de finalización de la señal, entre otros. Más abajo aparecen opciones para especificar si la fuente es de tensión o de corriente. El ángulo de desfase, si está puesta a tierra o no, si el valor de la tensión ingresada es en amplitud o es un valor RMS, si la fuente es monofásica o trifásica, entre otros puntos. Tercer paso. Marcaremos los nodos. Podemos marcar todos los nodos que deseamos. En este ejemplo, se marcarán los nodos de la resistencia. Para esto, damos clic derecho sobre el nodo y lo marcamos. Luego, damos doble clic sobre la resistencia para escoger la medida de tensión y la corriente que necesitamos. Otra forma de tomar medidas es escogiendo un probador de tensión que llevamos al nodo que deseamos medir, y luego, escogemos una medida monofásica. Cuarto paso. Ahora, configuraremos el software con los tiempos de simulación. Debemos seleccionar el tiempo máximo de simulación, Tmax, y los pasos de la misma delta T. En este caso, escogeremos un tiempo máximo de simulación que permita ver cuatro ciclos de la onda, es decir, 4 dividido entre 60, donde el valor de 60 corresponde a la frecuencia escogida del sistema. El valor delta T es el valor de los pasos o incrementos de tiempo que utiliza el método numérico para la simulación. Este valor define la cantidad de puntos que conforman la señal que se observará en la pantalla. Para una buena aproximación, escojamos 1001 puntos, lo cual equivale al delta T mostrado en este video. Si se quiere realizar una simulación de una señal de 50 Hz, y se quieren visibilizar seis ciclos de la señal, ¿cuál sería el valor correspondiente al tiempo máximo que se le debe configurar? ¿Cuál sería el valor del paso del tiempo para que la señal sea representada con 5001 puntos? 0.02 segundos 20 microsegundos Música Si la respuesta fue la A, 0.12 segundos 24 microsegundos, felicitaciones, has acertado. Si tu respuesta fue otra, puedes ver la explicación cuantas veces quieras. Ahora sigamos con el procedimiento. Guardamos el archivo y ejecutamos el programa. Podemos ejecutarlo de dos formas. Presionando la tecla F2 o dirigiéndose al menú, donde damos clic en ATP y luego en RAN ATP. Una vez ha finalizado la ejecución del método numérico, el programa muestra los datos correspondientes. Se puede presionar cualquier tecla para finalizar. Ahora, para graficar las señales, hay dos opciones. La primera es presionar las teclas CTRL más AL más 0. Y la otra es irse al menú y darle clic a ATP y luego a PLOTXY. Por otro lado, para visualizar las señales, presionamos el botón PLOT. Importante mencionar que una señal se puede multiplicar por un factor. En este caso, la corriente es mucho más pequeña que la tensión de la fuente, por lo que para ver las dos señales de forma adecuada, se ha multiplicado la corriente por un factor de 1000. Otra de las opciones de la herramienta PLOTXY es realizar operaciones con las señales. En este ejemplo, hemos multiplicado la corriente en la resistencia por la tensión para observar la potencia instantánea. Como vemos, es una onda rectificada y de doble frecuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!